Hola, soy Guadalberto Hernández, Catedrático de Fisiología de la Universidad de La Laguna y Director Académico del Máster en Biomedicina por esta universidad. La titulación ofrece 60 créditos en un curso académico y oferta 20 plazas cada curso. El plan docente se establece de manera que la mitad de los créditos se imparten en el primer cuatrimestre y en el segundo los restantes. Los objetivos de la titulación son ofrecer una formación multidisciplinar en áreas de conocimiento relacionadas con la biomedicina, así como una vía de continuación hacia la formación predoctoral y el acceso a los programas de doctorado en ciencias de la salud en cualquier universidad. Además, forma profesionales expertos en técnicas analíticas de la biología molecular y celular y en sus aplicaciones biomédicas y o biotecnológicas, así como desarrollar la capacidad para utilizar estas técnicas. También pretende formar investigadores que conozcan y respeten el método científico capaces de planear y ejecutar de manera solvente tareas de investigación, interpretar sus resultados y extraer las conclusiones pertinentes. Por último, pretende ampliar el conocimiento científico y contribuir a la resolución de problemas sociales y económicos. Los estudiantes que pretendan acceder pueden proceder de titulaciones como biología, biología médica, física, química, bioquímica, biotecnología, ciencia y tecnología de los alimentos, nutrición humana y dietética, enfermería, fisioterapia o psicología. Los estudiantes de farmacia, medicina y veterinaria también forman parte del perfil de estudio recomendado, si bien ellos no necesitan hacer el máster para acceder al doctorado, ya que sus titulaciones poseen 300 o más créditos. En la Universidad de la Laguna es obligatorio acreditar el idioma inglés con el nivel mínimo B1. En caso de que el aspirante procediera de sistemas universitarios no europeos, necesitaría el consentimiento del rector de la Universidad de la Laguna sin que ello significara la homologación del título del país de procedencia. Si está interesado en conocer las normas de la preinscripción en esta universidad, le sugiero que conecte con la dirección que aparece en el fondo de la pantalla. Para la admisión, los estudiantes serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios. Aquellos que tengan el perfil denominado recomendado tendrán 0,3 puntos, mientras que si su titulación fuera diferente tendrían 0,2. El máximo valor del criterio expediente académico aparece reflejado con 0,5 puntos. Aquellos que hayan disfrutado de una beca de colaboración del último año de la titulación de grado, tengan otras becas, hayan publicado o tengan especialización finalizada tipo MIR, FIR, BIR, KIR o PIR, tendrán una puntuación de 0,2 puntos, hasta un máximo de 0,1 por haber presentado comunicaciones a congresos en eventos nacionales o internacionales y, por último, 0,05 puntos para aquellos que hayan hecho algún curso relacionado con los objetivos de la titulación. En caso de que el estudiante procediera de un perfil no recomendado, se haría una entrevista personal que puntuaría 0,1. El plan de estudios, como comenté al principio, ofrece 60 créditos en un curso académico que se reparten en asignaturas de 3 o 6 STS, que se imparten siempre en horario vespertino y en exclusiva durante una semana y media o tres semanas, dependiendo de que la asignatura en cuestión tenga 3 o 6 créditos, excepto el trabajo fin de máster que comentaré más adelante. En el primer cuatrimestre se imparten las asignaturas química de procesos biológicos, bioética y experimentación animal, biología molecular y estructural y fisiología celular, todas ellas de 6 créditos, mientras que el diseño y análisis experimental y el análisis genético constan de 3 STS. En el segundo cuatrimestre, el estudiante deberá realizar el trabajo fin de máster que consta de 12 créditos que incluye conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la presentación de datos y la discusión científica. Este trabajo se realizará bajo la supervisión de un tutor en un laboratorio de los 50 que están vinculados a la titulación. El estudiante deberá hacer una visita al laboratorio de su interés y establecer un compromiso de tutela con el doctor que así lo decida. Además, se imparten la patología molecular y las metodologías biomédicas de 6 créditos. Por último, el estudiante debe elegir 2 asignaturas de 3 créditos de la oferta que aparece al fondo de la pantalla, que está constituida por la evaluación preclínica de fármacos, los fármacos biotecnológicos, biological psychology y biotecnología microbiana. El máster en biomedicina por la Universidad de La Laguna tiene como fortaleza los grupos de investigación vinculados a ella, en donde, como comenté hace un momento, el estudiante desarrollará su trabajo fin de máster. Además, quizá en ese propio grupo podrá continuar con su tesis doctoral si obtiene el acceso al programa de doctorado. También consideramos como fortaleza el elenco de profesores que participan en la docencia, que proceden de las universidades canarias o de otras universidades nacionales y extranjeras, que tienen todos investigación activa y en producción. El máster en biomedicina ha tenido recientemente aprobado por ANECA un plan de modificación en el año 2017 y que está vigente hasta el curso 2020-2021. Además, el estudiante puede optar alguna de las ofertas de becas y ayudas que puede consultar con más precisión en la dirección electrónica que puede ver al fondo de la pantalla. Si usted necesitara más información de carácter académico, puede escribir a mi dirección electrónica que está viendo en la pantalla. Mientras que, si su interés es de más carácter académico, puede ponerse en contacto con la Escuela de Doctorado y Estudios de Postgrado de la Universidad de La Laguna. El máster en biomedicina tiene como resultado importante que el 40% de los que lo han cursado desde el año 2010 han obtenido algún contrato laboral relacionado con la investigación. Muchas gracias. 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 Gracias.